Aplausos Muestras opiniones, nuestros caracteres, a tratar cuál es la situación en mi país, en particular en Argentina y en la región. Bueno, debo decirles que no tengo otras magisterias. Esta es la primera perspectiva que debe quedar lo suficientemente clara. El neoliberalismo, con… En mi público, en un solo estado institucional, en mi país, en elecciones democráticas por primera vez, acceden al gobierno neoliberalismo a la primera vez. Y particularmente este gobierno que además de tener un componente en lo económico y lo político es directamente neoliberal, tiene además un componente marcaramente autoritario y antidemocrático. Hace pocos días, y desde hace dos días antes de venir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina ha dictado un fallo con el cual se arrasa literalmente con una de las conquistas y las construcciones políticas más importantes que Argentina, por escribir no solamente para sí, sino para todo el mundo. Ustedes saben que mi país ha jugado a partir del 24 de marzo de 1976 hasta diciembre de 1983 por una de las dictaduras más salientas de la que se tenga memoria, que llegó adelante cuando terminó el estado, un ministerio sin referencia, 30.000 argentinos desaparecidos, argentinos, argentinos sin identidad, torturados, persiguiados, presos, eso fue el saldo de 15 años. La democracia que comenzó en octubre de 1973 fue una democracia rebelde, no pudo, no pudo, no pudo, no pudo, no importa los primeros resultados, pero lo cierto es que con prioridad a que terminó el gobierno democrático, se dictaron los que se conocen como los leyes de la impunidad, que colocaron a Argentina en un estado pre-democrático, porque había un estado pre-democrático, porque es obvio que quien comete delitos aun cuando se están más atroces, puede llegar a quedar impune porque el gobierno de la justicia no lo cansa, porque no lo pueden castigar, porque se paga, porque se evade, etc. Lo que nunca puede haber es que quienes están cometidos delitos atroces quieren aliviar los deportes escapados porque el propio Estado que se revienta las instituciones democráticas como el Parlamento o como el Poder Judicial establecen impunidades amnistías por el poder ejecutivo indústico. Esto, que se conoció como la impunidad y que aquí en Europa contó las organizaciones de derechos humanos que tuvieron una lucha impresionante, muy democrática muy participativa tuvieron un impacto muy grande en muchísimas democráticas europeas y en los países de la izquierda europea lograron a partir del año 2013 fundamentalmente con nuestro gobierno que se iniciara un proceso de memoria de la edad y justicia Poder Ejecutivo del Parlamento y Poder Judicial que articularon de nuevo tal que fue que trajo en humildad las leyes de obediencia de vida y comenzaron procesos de memoria de la justicia con el de acuerdo a la Constitución con las leyes de la Constitución y con el respeto a todas las garantías y derechos individuales en lo que los primeros dictadores no habían tenido con la Constitución de la Argentina se iniciaron procesos actualmente hay más de 700 ciudadanos y presos por la Comisión de Dictos de la Zonaquia Buenos días, antes de venir. La parte de su poema dictó un fallo caprichoso al que se ha dicho, obligatorio de los tratados internacionales, obligatorio de su propia jurisprudencia anterior, que permitiría salir en verdad a estos sonos días. Y he hecho algunos pedidos más emblemáticos, como yo creo así, responsables del secuestro y de pretensión de las monjas francesas y de las ciudadanas fuecas de Almanacravelin, entre otros como Acosta, y con Citi y Acosta, que es el campo de concentración que funcionó en lo que hoy es, la EFTA, una recuperada también por la memoria del pueblo. Han pedido, también han pedido, también han pedido, de verdadero católico, el señor Sanberni, con sido colaborador de quien fue de este campo, de Ramírez Camp, que fue la jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. De hecho, este trato nos ha vuelto a colocar en una Argentina pre-democrática, pero no fue un trato que sorprestivo, o que cayera por obra de magia, de la naturaleza, había toda una serie de secuencias anteriores que este gobierno comenzó a protoconistar, y bien, subió en diciembre del 2015. Primero, cuando comenzaron la boca del pueblo presidente a decir el curro de los derechos humanos, el curro para traducirlo y que se puedan entender todos los europeos. Entonces, es muy difícil traducir el idioma, el estado de la región, sino acá, en este, no, siempre brota, pero el juego tenía así como una trampa, un negociado, algo feo, algo muy feo. Luego comenzaron a discutirlo así, pero que no, que no eran 30.000 desaparecidos, que eran 9.000, los 7.000, y que en una mesa de negociación se había finalmente establecido que era una cifra cartichosa de 30.000, y que promocó finalmente la salida del consejero que lo había dicho, pero fue premiado con una congregación cultural en la entusiasmada perspectiva en 2021. Y también cuando se intentó cambiar el feriado del 24 de marzo de 1906, cuando recordaba el 24 de marzo de 1906 hemos expedido en ley del congreso, el 24 de marzo es, cuidado de la ciudad y jornada de reflexión de lo que nos pasó. También se intentó cambiar esto, cuando hubo una gran reacción, no lo pudieron hacer. También comenzaron por ejemplo un grupo de diputados del oficinismo, el Parlamento Argentino, un grupo de 25 diputados que fotografió con los derechos humanos, son de todos o no han hecho los derechos humanos. Como toda una campaña previa impulsada por el propio gobierno para precisamente crear un clima institucional donde se tomara esta decisión que finalmente la toman. Además, dos, un voto dividido, la corte cumplió la justicia de los cinco miembros, de los cinco miembros, este paro salió con, de estos tres de ellos, de estos tres, dos son los que el nuevo gobierno intentó, primero, en lugar de respetar el mecanismo institucional y constitucional en la designación, entonces, de la corte, que consiste básicamente en que el Ejecutivo se lo pone y el Senado de la Nación tiene que reunir las votas sobre los votos para robar que sean integrantes de la Constitución de la Nación. El gobierno intentó, mi vida asumió, nombrar un instrumento propio del Poder Ejecutivo que se denomina el decreto de la justicia de violencia de dos miembros de la corte que requieren, desde siempre, este tipo de requisitos y de control parlamentario para su designación. El movimiento provocó una resistencia institucional y finalmente tuvo que enviar los pliegos al Senado de la Nación íntimamente al Senado de la Nación. Pero fueron dos votos, más un voto de una integrante propuesta ingresada durante nuestro gobierno, pero que debía culminar, de acuerdo a lo que establece la institución, su mandato, porque ya cumplió 75 años, la Constitución. La Constitución de otro país establece que los miembros de la corte, a los prejuicios, a los 35 años, lo deben estar estableciendo. Entonces, él se negó a arreglar, que presentó un amparo judicial y el gobierno, que tenía la obligación de la penal para hacer cumplir la Constitución, muérelo y que constituye, pues, el tercer voto, que obviamente no piensa en qué posiciones se tuvo este apoyo. Para configurar este apoyo que han tenido una resistencia brutal en la sociedad, como, francamente, los revictos de la calidad, francamente antipopulares, que se han dictado y las decisiones realmente muy antipopulares que se han adoptado en estos meses de gestión. Ayer, en la Cámara de Diputados, aprobó una ley, la teoría de la sanción, una ley, ahora debe pasar a la otra Cámara de Ascensores. Y hoy, en mi país, las organizaciones de derechos humanos, madres, abuelas, hijos, familiares, han convocado a una gran movilización de refugio al que los comunes. Con lo cual, si traes una independencia de la que me hago cargo, creo que el no liberalismo, a partir de querer implantar políticas en las cuales se restringen derechos y garantías económicas y de carácter social, y en algún momento, cuando además está acompañado de un fuerte componente autoritario, comienza a hacer destacar un poco su máscara, porque, ni sin interpretación, este gobierno, con tanto cantidad, que ha causado un gran impacto en sus sentidas, ha aumentado el desempleo, los desvíos, no paran, la movilidad social, ascendente característica de los últimos 12 años, en nuestro gobierno, comienza a descender que el consumo ha descendido muchísimo consumo de leche, de paz, de paz, más de la mitad de la población, reconoce que no le alcanza sus ingresos para llegar a 100 meses. Se va atrás de una flexibilización laboral muy acentuada y muy fuerte. Es un país donde los sindicatos han tenido un proceso técnico muy importante, en el año de los 12 años y medio, se negociaron con Italia, o sea, negociaciones salariales libres entre los sindicatos y la patronal, impulsadas y también creo que en cierta manera pronunciadas en el propio ejecutivo, porque entendemos que el consumo, el consumo como decisión económica de una sociedad, que compone el 75% aproximadamente de la demanda agregada en cualquier economía del mundo, es claro, para sostener actividad económica. Sostener actividad económica significa sostener empleo, calidad de vida, educación, etc. Se han desmontado planes y programas de educación, planes y programas que tenían durante el género. En la misma área de derechos humanos, se desmontaron los programas de memoria, verdad y justicia que trabajaban sobre estos aspectos. Hay un desantelamiento progresivo, pero que es cierto, en todos y cada uno de los programas de inclusión social y que componían también lo que podíamos denominar los salarios indirectos de los trabajadores. Se produjo en los pocos días donde el gobierno una brutal evaluación de la moneda argentina, del orden del 70%, que provocó una transferencia de ingresos formidable, de la cual todavía la sociedad argentina y la economía argentina no se ha podido reponer. Se decidió un paizazo aumento de los servicios de agua, luz y gas, donde introduzco a la Argentina, en lo que está sucediendo en algunos países de Europa, es lo que podemos denominar la pobreza energética. Esto es gente que tiene que destinar el 10% sin ingresos o algo más a dar los servicios de agua, luz y gas. La inflación ha superado el 45%. Fundamentalmente se produce un aumento de precios formidable en el sector de alimentos, porque como nosotros lo vemos, como ustedes ya lo comentó, lo vemos. El sector de alimentos es el que más afecta a los sectores más vulnerables, porque el sector más vulnerable es no secular a la mejor parte. El sector de alimentos es el que más afecta a los ingresos de agua, luz y gas. En menor medida, el transporte, pero ha habido un aumento muy grande en el que se hagan luz y gas. Para generalmente a esto, o sea, para generalmente castigar a los sectores populares, con tres pasos, con aumento avanzado de los artículos de primeras necesidades, con testigos, con condiciones laborales y de flexibilización, donde todos los ingresos van a pagar, pero como hicimos sindicatos que han decidido, sobre todo en el sector extractivo, ganar menos a cambio de conservar el empleo, ganar menos a cambio de conservar el empleo. Paralelamente, esta medida de transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables, más afecto para el consumo, se produce una reducción o eliminación de impuestos a los sectores mejor posicionados en la pirámide económica y social. Se produce la eliminación de retenciones a los sectores agroexportadores, consultados, lo cual ha provocado también al mismo tiempo un deterioro de los pequeños y verdianos productores agrícolas. Por ejemplo, se eliminaron las retenciones al trigo y al maíz, de modo tal de que se coloca el trigo y el maíz a nivel de precios internacional, con lo cual tiene un impacto en todo lo que es que la industria manufacturera de harina y todos los variados van, dinero, necesitas, alimentos. Pero al mismo tiempo, al eliminar las retenciones al maíz, se produce un impacto en una actividad productiva, como por ejemplo, los criadores, productores de pollos o los productores de sábados, que saben que el maíz es uno de los principales insumos para acercar la cocina, acercar la escurriar y acercar la vacuna. En el caso de los productores de harícolas que ya han alcanzado un índice, todos sabíamos yo, en nuestro país, habíamos dejado de importar y entonces sigue el mercado interno y además comenzábamos a exportar el aumento de la luz. Ustedes sabían que lo que es muy básico para algunos productores de harícolas que es maíz por un lado y la luz eléctrica por el otro lado, por el calor, todos los tienen que estar siempre despiertos, y eso es un poco cierto. Esto también es que impactó negativamente, impactó negativamente en los tres... ¿Qué es lo que han dicho en crisis? ¿Ustedes sabían que era el fero se apodias, pero no acababan de haberlo sacado en el tema? ¿Cómo se trata? ¿Hay que tenerla? ¿Dimitri? ¿Tú has la foto? Todo lo que lo prometido es exactamente lo contrario a lo que sucedió. Estamos ante Argentina, ante una formidable estafa electoral. Y me decimos que si hoy tuviera que haber elecciones en las mismas condiciones y de repente supiera todo lo que iba a ser el actual presidente, no pagaba la elección. Y no hay sentido que pueda estar con él y a mí. Y díganme a los costos y decirme que si Mauricio Macri hubiera dicho todo esto que iba a ser, incluido lo que pasó con la Corte y los derechos humanos, no hubiera ganado las elecciones, que hubiera perdido por muchísimos puntos. Y se van a alcanzar. Un más, lo que digo es que cuando nosotros decíamos que iban a pasar estas cosas, y aún creo que nos quedaron cortos, se os decía que hayan llevado adelante una campaña del niño. Esto fue el leitmotiv del patriotismo, del neoliberalismo. Pero déjenme culminar con el tema de Ecuador. Y luego, Lenin, Lenin ganó por la misma diferencia que ganó actualmente el presidente de la República Argentina. Un punto y medio, un punto y medio de diferencia entre el plazo, que ha sido el antiguo responsable entre otros de lo que había sucedido en Ecuador, y Lenin Moleno representante de lo que es el proyecto de Rafael. De lo que me decían que la Argentina tuvo, en este desalazte electoral, un rol donde nos desplazamos, colaboramos, periodistas argentinos, militares y políticos, mostrándole a los ecuatorianos lo que estaba pasando en la Argentina, lo que estaba pasando en Brasil. Entonces, siempre es claro de lo que el neoliberalismo, que cada uno se pregunta cómo después de que la neoliberalismo la sentimos, el alejónico resultado que tuvo, pero bien tenemos que estar disputando de los movimientos populares democráticos el sentido común de la sociedad para instalar estos gobiernos que van en contra de las empresas populares. Bueno, un fue el motivo de nuestra campaña que va a ser hoy, por la tarde, explicar cómo el neoliberalismo forma sentido común en la sociedad, contrario a los intereses de la propia sociedad. Gracias. 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 Gracias.